De mis manos se ha caído Y el silencio que hace daño nos envuelve Y se escapan las palabras que provocan Yo me lanzo por el túnel de tu mente Rebotando en sus paredes, tropezando con tus cosas Voy buscando aquel abrazo que aún me debes Para que reconstruyamos nuestra historia Para empezar a vivir jamás es tarde Pero dejar de sentir no es vivir Es de cobardes Quiero vivir otra vez Y otra vez intentarlo Y si el camino se acaba ante ti No hay que aceptarlo Habrá que buscar un sendero mejor Y caminando En mis manos se ha posado la esperanza Y en las tuyas esa fuerza se recobra En mis ojos una lágrima furtiva Se desliza lentamente hasta el filo de la boca Si me das aquel abrazo que me debes Ya verás como renace nuestra historia Para empezar a vivir jamás es tarde Pero dejar de sentir no es vivir Es de cobardes Yo quiero vivir otra vez Y otra vez intentarlo Y si el camino se acaba ante ti No hay que aceptarlo Habrá que buscar un sendero mejor Y caminarlo Y caminarlo Y caminarlo Y caminarlo Y caminarlo Y caminarlo Y caminarlo